Michoacán ocupa el primer lugar nacional en consumo de alcohol, derivado de los trastornos por ansiedad y afecto. El consumo de sustancias adictivas va en aumento, advirtió la jefa del Departamento de Salud Mental y Adicciones, María de los Ángeles Lelo de la Rea. Michoacán, ubicada en la región centro-occidente, comparte con otros estados aledaños el segundo lugar nacional en trastornos por ansiedad, afecto y consumo de sustancias, pero desafortunadamente el primer lugar nacional en consumo de alcohol. Esto es muy grave. Manifestó que en la mujer los trastornos de afecto y ansiedad son los prevalentes y en los hombres los relacionados al consumo de sustancias, según una encuesta nacional. Se destacó que los trastornos neuropsiquiátricos constituyen cinco de las diez principales causas de la discapacidad en todo el mundo. La funcionaria invitó a la población a conocer más acerca del tema en el tercer Congreso Nacional de Salud Mental a celebrarse en el Centro de Convenciones de Morelia los días 15 y 16 de octubre. Con la información de César Hernández, informa Cuasar TV.